... Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, volvemos a Jesús María, una exposición que es un clásico para nosotros. Estamos de vuelta, el año pasado se hizo una edición medio a puerta cerrada, donde nosotros también estuvimos presentes, y este año vuelve la gente, vuelve la feria completa, la verdad que en un marco increíble. Para felicitar a la gente de la organización y todos los expositores. Mira, nosotros un poco aprovechando la vuelta de la gente a las muestras, este año también hemos hecho una apuesta más grande, viniendo con los productos que si bien ya estaban en nuestra cartera, no habían sido mostrados en exposiciones por una cuestión de logística, y bueno, este año hacemos el esfuerzo y venimos con la gama de productos más completas. Lo que estamos presentando este año son los tres modelos de comederos que trabajamos nosotros, un comedero caprino, el comedero de filot clásico, y un comedero para lo que es recría o suplementación a campo para comida doble de los dos lados. Está muy bien probado, mucha gente en la zona y extendiendo cada vez más las zonas, ¿no? Bien, contanos, ¿has traído una placa de cerramiento? Contanos de qué se trae. Sí, la placa es una placa de cerramiento para galpón, que también se está trabajando hace varios años, por una cuestión de logística siempre habíamos traído una muestra más chiquita, y evidentemente la muestra no se entendía, fue una de las dudas cuando diagramamos el stand, y bueno, se apostó a traer la placa, es una placa interesante, tiene 1.200 kilos, 6 metros de largo, 1 metro de alto, pero hoy que la estamos trayendo, según nosotros una placa ya presentada aparece como novedad sin duda. Bueno, nuestra fábrica se encuentra en Pilar, sobre ruta 9, kilómetro 658, o como nosotros le decimos a todo el mundo, de Pilar, Salis, para Laguna Larga, estamos a mano izquierda.